La tabla adjunta muestra la duración en horas de una cierta cantidad de baterías iguales sometidas a un control de calidad. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Vamos una a una. El total de pilas sometidas al control de calidad es de 30. Veamos, simplemente hay que sumar la frecuencia, 3 más 5 más 4 más 11 más 7 efectivamente dan 30, así que la primera es verdadera. Dos, la mediana se encuentra en el intervalo 600, 699. Este intervalo. Notese que como tenemos 30 datos, la mediana va a estar, va a ser la media aritmética entre el dato número 15 y el 16. Sin embargo, esos datos se encuentran en el intervalo 700, 799 y no en el que nos están diciendo, por lo tanto esto no es correcto. Finalmente, nos dicen el intervalo modal o clase modal es 700, 799. Eso es efectivo, eso es efectivo, pues es la que mayor frecuencia absoluta tiene, por lo tanto es correcto. De tal manera que solamente son correctas 1 y 3 siendo la alternativa correcta la de.